Es que yo no puedo vivir sin tu amor Tienes la alegría de mi corazón Es que yo no puedo vivir sin tu amor Si tú a mí me faltaras, me perderías, Señor Ilumina mi senda, ilumina mi senda Que tanto está perdido, embecilo, tu presencia Ilumina mi senda, ilumina mi senda Que tanto está perdido, necesito tu presencia Esto no es un sueño, esto es realidad Con un Jesucristo ya no hay otro igual Esto no es un sueño, esto es realidad Acércate a Jesucristo y lo comprobarán Ilumina mi senda, ilumina mi senda Que tanto está perdido, necesito tu presencia Ilumina mi senda, ilumina mi senda Que tanto está perdido, necesito tu presencia A tu vera, Señora, a tu vera A tu vera, Señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz Que pisa la tierra A tu vera, Señora, a tu vera A tu vera, Señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz Que pisa la tierra A tu vera, Señora, a tu vera A tu vera, Señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz Que pisa la tierra A tu vera, señora, a tu vera, a tu vera, señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz que pisa la tierra A tu vera, señora, a tu vera, a tu vera, señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz que pisa la tierra A tu vera, señora, a tu vera, a tu vera, señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz que pisa la tierra A tu vera, señora, a tu vera A tu vera, señora, a tu vera Yo me siento el hombre más feliz que pisa la tierra